¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para el equipo y para los rivales mismos es fundamental. Sí, la verdad que es un partido muy duro contra una gran selección y creo que nos podemos llevar un buen resultado, que es lo que vinimos a buscar. Así que si te lo daban para firmar ante el partido, quizás lo firmabas. Sí, quizás lo firmaba, un gol de visitante es fundamental, pero todavía no hemos logrado nada, quedan 90 minutos y bueno, ahora descansar y afrontarlo de la mejor manera. ¿En esta instancia qué es más difícil? ¿La calidad del rival o el tema físico que influye jugando cada 72 horas? Y las dos cosas, porque la verdad que a nosotros nos cuesta mucho, cada paso que damos es un paso importante y bueno, y nada, solo eso. ¿La pegaste intacta? Sí, por suerte se me viene dando de poder convertir de pelota quieta también y por suerte sirve para ayudar a mis compañeros.